A Pablo se le acumulan los problemas en la mina. Tú estás despedido. Todos estamos despedidos. Dígale eso al patrón de nuestra parte. Mientras Ángel toma una decisión irreversible. No voy a ordenarme sacerdote. Pero hijo, te has vuelto loco. ¿Qué está pasando aquí? Victoria estará contra la pared. ¿Pero cómo se te ocurre semejante disparate? Porque si algo de ti no te gustaría que los demás supieran. La Señora, viernes 8 y 30 de la noche. ¡Gracias!